Mi vida desde chico, luego creo que pasé muy bien en mi niñez, ¿verdad? Pues tenía una abuela porque mi madre se murió a los 10 años, cuando tenía 10 años. Entonces me crió mi abuela y ahí alimentación, todo es maíz, maíz, coco. Y consigo, consigo así, todos los días. Vengo en nombre del presidente Robert Harrison, de su consejo ejecutivo de la APF, y del mío propio don Leonardo Bogado, porque sos un ejemplo de persona, de deportista, para todos los deportes, especialmente para el fútbol, y también para las personas, para los ciudadanos de este querido Paraguay. Y que sirva tu ejemplo de lucha, y de entrega, y de trabajo en equipo, para que toda la gente que vea esto, siga jugando al fútbol, y siga siendo fanático de la Luis Roja, porque ya está acá tarde, ya está acá tarde, ya está acá tarde en el 10. ¡Belicidades, don Bogado! Unas palabras para Don Bogado, que es un ejemplo de vida, como dijo el licenciado, y esperemos los jóvenes sigamos ese ejemplo, y por qué no llegar a los 80 años jugando al fútbol. Sí, así mismo es, bueno, en la política que estamos implementando con nuestro presidente Robert Harrison, de acercarnos a la gente, de trabajar en la responsabilidad social, de trabajar con los niños, de trabajar con las mujeres, y tratar de abarcar toda la población, porque el fútbol es del pueblo, entonces hoy estamos acá compartiendo muy felices y contentos de que nos hayan invitado, y bueno, a nosotros que estamos trabajando en el fútbol desde la APF, eso nos inspira a seguir con mucho ímpetu, inclusive nos obliga a tener mayor compromiso todavía. La calidad de vida es cuando vos haces lo que te apasiona, y él con 80 años, en un deporte de choque, él sigue jugando al fútbol, y es un ejemplo, nosotros queremos darle un mensaje de ir a la APF a través de Don Bogado, a todas las personas que no se entreguen, que sigan soñando, que sigan jugando al fútbol, y que sigan divirtiéndose. Gracias Don Bogado, gracias señores. Gracias Don Bogado, gracias.